Añoranzas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos. Bueno, estamos de nuevo en lunes. En otra añoranza de electricistas. Y seguiremos con el tema que estamos tratando. Yo estoy tratando de acomodar esa luz que está atrás. Muy poderosa, por cierto. Ojalá vean unos mensajes, propaganda que hice para que compren... Este libro. Surgimiento del sindicalismo electricista. Se adquiere por internet, en la editorial y viceversa. O que compren... Perdón por el comercial. Los tres tomos... De este... Trabajo versus Capital. Dos, tres... Estos son artículos semanales que escribía sobre la situación política con los obreros, con la política industrial, con los sindicatos. Desde noviembre de 2008. Se recopilaron tres. Se junté todos los escritos cada semana. Se llaman añoranzas. Y el surgimiento. En viceversa. Por Amazon. Perdón por el comercial. Bueno, añoranzas de electricistas. En relación a las añoranzas generales. Políticos sociales. Del trabajo contra el capital. En el México contemporáneo. Hoy ya son como historia. Pero bueno, vale la pena. Y el libro de historia, Surgimiento. Que trata justo con esta idea de narrar la historia del sindicato. Y con la idea de este libro es de sumo interés. Que se sepa... La crónica. La narrativa, como se dice ahora. De la historia del sindicato mexicano. Es muy interesante. Como estas que estamos comentando. Que cada vez que tratamos de ser lo más corto y precisos de esta historia. Resulta que es muy complicado. Es complicado narrar la historia del ESME. Por las características que hemos estado viendo. De manera constante. Todos los lunes. Que gracias al espacio. No sé cómo se dice. Antes se decía. Las ondas gercianas. Y ahora. Creo que decimos. El espacio cibernético. Lo suben a la nube. Oh, la nube. La cuestión es que sí es cierto. Está en YouTube. Está en Facebook. Ahí se ven las añoranzas. Llevamos. De la misma forma como. Las añoranzas del periódico El Día. El Nuevo Día. Que ahí es donde escribí. Semanalmente. Y las añoranzas se refieren a este olvido neoliberal de la época contemporánea. Que rechazan las categorías de interpretación y análisis de Marx. Por ejemplo. Todo el mundo. De periodistas a teóricos o académicos. Prefieren usar la palabra precario y precariedad. Es absurdo. Existe la palabra explotación. Y esa es clara, intimida. Se da cuenta uno de que una buena cantidad de trabajadores sufren la explotación. Hay un sujeto, una relación política de lucha donde se oprime a los trabajadores. Eso queda claro con la palabra explotación. Precario parece que el asunto es personal. Y no puede uno cambiar. Añoro a Marx en ese sentido. Por eso son tanto las añoranzas generales que publiqué en el periódico El Nuevo Día. Como las añoranzas de electricistas. Vamos a hacer las cosas claras. Y suele pasar que cuando uno señala con este énfasis marxista. O sea, la explotación es explotación. Punto. No hay precariedad. No hay situaciones precarias. Hay situaciones de sometimiento, de explotación, de sumisión y hay que decirlo de esa manera. En fin. Estamos revisando el convenio de 1917 que después de la huelga general de 1916 que se da en la capital. Producto de la fuerza organizativa de la federación. Hoy tiene mal nombre, pero en su momento era muy proletaria, muy asociación de trabajadores. La federación de sindicatos obreros del Distrito Federal, impulsada y sostenida básicamente, tanto por el sindicato de empleados de comercio de la capital, como el sindicato mexicano de electricistas. Convocan a huelga porque el ya gobierno de Carranza todavía no termina la revolución ni la lucha armada. Pero en la capital ya se había establecido la fuerza dominante de los carrancistas, de los llamados constitucionalistas. Y en ese sentido, dominando ellos, dominando militarmente, todavía no llegaban a un control realmente fuerte, consolidado, para que en este sentido, toda la relación de explotación y sometimiento existente, ellos fueran los sostenedores del estatus quo. Pero sí, en su momento, justificaron o impidieron que las soluciones se dieran acorde a la situación. Una epidemia de tifo muy grave, muy fuerte, sin las condiciones sanitarias, ni un sistema público de salud más o menos que solventara la situación. Bueno, la epidemia causó estragos, especialmente en los pueblos, en las familias de los trabajadores, en las familias socialmente débiles y puntualmente explotadas. Y una inflación a mano poder que la burguesía industrial y la burguesía comercial exprimieron al máximo. Por eso se da el llamamiento a la huelga general, que como supimos fue reprimida brutalmente por las fuerzas revolucionarias, es decir, mostraron de qué lado estaban los carrancistas. Y estuvieron al lado de los patrones, los industriales, los dueños de los grandes comercios y las bodegas. Entonces, reprimieron brutalmente a todos los sindicatos de la capital, especialmente a los dos sindicatos que dirigían la federación. Entonces, les costó mucho, mucho trabajo. Bueno, como sabemos, Ernesto Velasco, que fue juzgado militarmente, desde un juicio civil como se merecían, no eran militares, no tenía por qué Carranza ordenar juicios militares a los organizadores de la huelga, pero lo hizo. Desde ahí se ve el carácter antirevolucionario de Carranza o del carrancismo, porque no hubo un personaje que impidiera estos calificativos. Entonces, son reprimidos, se cierran todos los locales sindicales y se hace un juicio militar, dos juicios militares al comité de huelga que estuvo en esos momentos y, como hemos dicho, curiosamente, al único que se hace culpable, van liberando poco a poco a todo mundo, y el único culpable por complicidad en traición a la patria es el secretario general del ESMED, Ernesto Velasco. Al único que tiene encarcelado, primero lo iban a fusilar, pronto no se hizo, se condonó esa pena, cadena perpetua, a los tres años lo van a liberar. En 1917, que es el tema que estamos tratando, todavía Ernesto Velasco, el único detenido y acusado con pena de muerte por la huelga general de 1916 está en Lecumberg. Como recordatorio político de que las huelgas en México del lado carrancista no se iban a permitir jamás. Y estaba ahí. A todos los sindicatos les costó trabajo una reorganización al sindicato durante un año lo intentaron varias veces. Tuvieron algunas reuniones, no corrieron a nadie, o sea, la gran mayoría de los trabajadores fueron regresaron a nuestros trabajos y sometidos a más explotación, a más situaciones vergonzantes. Con seguridad todos los convenios que hubieran existido lo rompieron. Y la situación obviamente se entendió que estaba dominada por el naciente gobierno disque de nombre revolucionario en los hachos adverso al pueblo, especialmente a los obreros organizados. Bueno, les costó mucho trabajo sacarse el miedo, ya no iban a reuniones, no se citaban. por 1917 más o menos se van reuniendo algunos, pero queda claro que previas dos, tres reuniones que hubo, les voy a decir pues la fecha exacta que se registra ya en un nuevo libro de actas. El libro de actas número uno se pierde por mucho tiempo. En 1933 el secretario de educación del ESME llamado Breñal Vires va a encontrar en una parte medio escondida de su oficina el libro de actas y lo regresa el secretario, sale en la revista Lux que lo han encontrado y que aparece de nueva cuenta. Entonces, lo que nosotros vemos es un libro de actas el número dos, déjenme confirmo y este con este es en que nos enteramos que el sindicato ha vuelto a sus asambleas rutinarias. es decir, van a poder regresar a sus actividades normales. Y es lo que les estábamos leyendo. El convenio de septiembre de 1917. Un año, insisto, muy complicado, muy difícil. pero regresan a sus actividades. Les mostraba yo el acta correspondiente que fuimos leyendo poco a poco, pero se me olvidó resaltar justamente el primer párrafo. Lo leímos, pero a pesar de que firman este convenio, ya para estos momentos ya nunca le llamaron memorial, dice claramente en el segundo renglón algo algo está pasando hoy no sé qué está pasando perdónen que estos movimientos que no provoque yo espero bueno, dice que se celebra ese convenio entre los representantes acreditados de empleados y obreros, es decir, de nueva cuenta, no se reconoce a sindicato alguno, y a pesar de que por ejemplo en el artículo dos se va a decir que lo relativo a la separación de empleados como los efectos del contrato de servicios se va a apoyar en el artículo 123 de la constitución no va a suceder así también en el artículo cuarto se habla de la constitución del artículo 123 de la constitución no va a suceder que como dice la constitución todo mundo tiene derecho a organizarse en sindicatos si los mantienes alejados de la idea de los sindicatos en eso nos quedamos en el artículo 10 la compañía establecerá en la ciudad de México un sistema de instrucción en electricidad y mecánica para sus empleados quienes se obligan a prestarle su cooperación para ello como sabemos el sindicato estableció fundo la escuela técnica del ESME y en cierta forma se fue creando se fue cubriendo esta necesidad y en esa medida la compañía estuvo apoyando a la escuela técnica prestando horas trabajo quienes fueron los maestros les dieron esa posibilidad pero tendríamos que buscar documentos concretos de cómo fue su apoyo o conferencias y clases que hubiera impartido la propia empresa va ahí y también nos dijimos nos llamó la atención que con lo que empieza este convenio es justamente con problemas asuntos que estaban afectando como siempre había sido a los trabajadores los despidos por un lado y los accidentes de trabajo que tratan en los artículos de la vez pasada artículo 11 cuando la compañía cambie a sus empleados u operarios de lugar en que resida esta se obliga a pagar los gastos de transporte de él y su familia que habite en su casa y que él sostenga es una multiplicación interesante porque seguramente hubo necesidades están haciendo la empresa se está consolidando se van a ampliar cuestiones podríamos ir a checar qué tanto del instalado en la ciudad de México se estaba consolidando o qué tanto las divisiones iban a tener suficientes gente experimentada obreros trabajadores empleados que tuvieran necesidad de trasladarse para ese tipo de cosas artículo 12 todos los empleados de los departamentos que en la actualidad gozan de descanso la tarde de los sábados seguirán gozando del mismo privilegio cuando hemos comentado que cuando una de estas cosas como de que los sábados no trabajas se respeta dará la contrapartida de que seguramente durante este año de suma debilidad del sindicato les evitaron cumplir con estos descansos y bueno en algún momento va a decir que se les va a pagar creo que ya leímos este asunto si cuando están los días de descanso que por cierto en la constitución no aparece todavía nada relativo a estos días de descanso entonces si después va a aparecer en la ley federal del trabajo esta es la premisa el prolegómeno quien funda días de descanso obligatorio que ya comentamos que propiamente son religiosos la religión sigue dominando la semana santa está el primero de enero que acaba de ser nuevo año y las fiestas patrias se han establecido ya ciertas fechas que los gobiernos van a festejar esto está el primero de mayo el cinco de mayo el quince de septiembre y comentábamos que corresponde a este tipo de cosas festejos militares y festejos religiosos entonces artículo trece en caso en caso de enfermedad de algún tomador de lectura o calculista este será sustituido por empleado de algún otro departamento hasta el restablecimiento del ausente sin que esto implique renuncia del empleo es decir están tomando en cuenta que alguien se puede enfermar es considerado solo están hablando de tomadores de lectura o calculistas que de cualquier departamento pueden llegar a ocupar sus funciones y al enfermo no se le declara ausente ni renuncia vemos de nuevo la importancia de lo que es propiamente el proceso administrativo productivo es muy importante no abren un tiempo parcial para por ejemplo los tomadores de lectura la base clara de cómo se recupera y cómo se cobra el gasto del servicio público de energía catorce en el departamento de líneas aéreas las cuadrillas de la ciudad y foráneas estarán formadas por el suficiente número de operarios para poder atender con eficacia los servicios de nueva cuenta hay una demanda de este departamento que no se termina por armar las cuadrillas de manera suficiente para atender todos los servicios seguramente se está exigiendo esto y este artículo catorce dice se va a cumplir con las necesidades de las cuadrillas para no dejar los servicios de fuera entonces es interesante esto después viene permítanme tantito permítanme tantito ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? espérenme se está volviendo loca perdón perdón al querer aclarar lo que seguía bien sigue artículo 15 miren lo que viene es muy interesante porque bueno lo vemos y luego lo comentamos la clasificación de todas las plantas generadoras y subestaciones se hará en la forma siguiente se van a llamar de clase especial necaxa manualco pachuca y el oro esas plantas generadoras se van a llamar estaciones de primera clase indianilla verónica estaciones de segunda clase lanana churubusco vizcuac xochimilco estaciones de tercera clase condesa piedad todas las estaciones todas las demás estaciones de bombeo y subestaciones de aquí podemos saber la importancia insisto del tipo de servicio que van a prestar a este a la empresa por un lado y el tipo completo de este subestaciones y estaciones como luego se dice de potencia lo que existe en 1917 y da cuenta la importancia de hacerlas mejor en calidad o en modernidad en importancia ya están las especiales primera segunda y tercera clase para qué para asignar salarios y un escarafón a partir de ella dice enseguida la clasificación de los operadores de la clase especial quedará como está actualmente es decir necaxa nonal copachuca y el oro firmes son de clase especial todos los operadores de las estaciones de primera segunda y tercera clase estarán clasificadas como si operadores de primera clase y como ven propiamente la empresa es la que establece un escalafón operadores es lo que está organizando administrativamente en la producción y generación de electricidad de la empresa operadores de primera clase aquellos que han estado empleados por la compañía sin interrupción en trabajos análogos durante un periodo no menor de cinco años operadores de segunda clase aquellos que han estado al servicio de la compañía de una manera continua en trabajos análogos por novenos de tres años y hasta cinco operadores de tercera clase aquellos que han estado trabajando con la compañía durante un periodo menor de tres años todos los operadores recibirán igual salario por la misma clase de trabajo según la clasificación que antecede tomando como base el jornal el jornal más alto que actualmente se paga y la clasificación de estación a la que corresponda como sigue dice que van a dice arriba que van a ser de salario igual pero ahí viene lo desigual operadores estación de primera clase operadores primera clase es decir dentro de las estaciones de primera clase hay más clases los de primera clase siete pesos diarios los de segunda clase seis pesos con cincuenta y cinco centavos y los de tercera cinco pesos con ochenta centavos ya no fue salario igual según la clasificación dice que antecede no es la que antecede es la que sigue estaciones de segunda clase operadores de primera clase cinco con cinco pesos con diez centavos diarios de segunda clase cuatro cincuenta pesos diarios y tercera cuatro treinta y cinco centavos diarios estaciones de tercera clase con dos grupos el subgrupo a operadores de primera clase cinco pesos con diez centavos de segunda clase cuatro pesos con cincuenta centavos y de tercera cuatro treinta y cinco centavos subgrupo B operadores tres setenta y cinco pesos diarios sin clasificación grupo C operadores tres pesos diarios sin clasificación la compañía establece un jornal de dos pesos como mínimo para los ayudantes de los operadores en todas las subestaciones y estaciones de bombeo bueno quedó claro hay una especie bueno es una clasificación que pede la pauta un reglamento interno o escalafón bueno de alguna medida si hay diferencia y hay una clasificación tanto de las plantas generadoras como de las estaciones y subestaciones artículo dieciséis y volvemos a lo mismo seguramente estaban tratando de manera desigual como les importaba o no les importaba a los jefes a los superintendentes y a la área de producción de la propia empresa sabiendo y peleando y discutiendo este tipo de demandas es lo que llama la atención para que sepamos que los trabajadores a través de estos sindicatos se están recuperando del golpe que se les dio con la huelga general de mil novecientos décis un año anterior artículo dieciséis en el departamento de alumbrado público los operarios no pagarán los desperfectos ocasionados a la compañía a menos que dichos desperfectos provengan de negligencia o falta de cuidado del operario les venían cobrando independientemente de cómo se causó un daño al alumbrado público un poste un cable lo que fuera un foco un seguramente no eran focos porque son más grandes tienen que iluminar los vidrios protectores en fin dice aquí pelearon porque dejaran de hacerlos pagar por esos daños alumbrado público pensar muy bien que todo el alumbrado público de la Ciudad de México estaba trabajándose por la compañía de Voz y Fuerza Motriz si avanzaba y crecía el alumbrado público avanzaba y crecía la cantidad de trabajadores en el departamento del Humorau pero hasta antes de septiembre de 1917 y probablemente desde que están trabajando la Ciudad de México todos los desperfectos del alumbrado público lo pudieron haber pagado los trabajadores los operarios como dice aquí se detiene un poco pero queda el criterio que si un jefe se queja van a revisar y van a checar si fue falta de cuidado o negligencia en general parece que se resuelve la cuestión en particular habría que ver cuántos casos fueron tratados y acusados los trabajadores los operarios de negligencia artículo 17 en el departamento de mantenimiento de subesticiones se sumistrará trágica alzada especial a los operarios que trabajen en baterías se va ya se había dicho antes que se le iban a dar todos todos los enseres los instrumentos y herramientas para desempeñar su trabajo aquí se comenta es ropa equipamiento como traje y calzado especial que tantos fueron dañados y accidentados enfermos todos los operarios todos los obreros del departamento de mantenimiento bueno de las subestaciones en los campamentos artículo 18 perdón de líneas de transmisión los operarios tendrán derecho a cuatro días libres cada mes con goce de sueldo queda convenido sin embargo que en cada caso antes de ejercer este derecho se pondrán de acuerdo con el sobrestante general les dan cuatro días saben que están aislados están trabajando y que van a poder tener estos cuatro días siempre y cuando el sobrestante general lo acepte artículo 19 la compañía establecerá botiquines en todos aquellos departamentos en que fueran necesarias pues uno diría en todos en unos más equipados que en otros pero bueno ojalá encontremos alguna nota donde diga qué tipo de especialidades o elementos integrantes al botiquín podría existir porque son muchos departamentos artículo 20 la compañía contribuirá con la suma de 200 pesos mensuales para cubrir los honorarios del doctor que los empleados elijan y quien estará encargado de atender a los mismos siempre que se requiera la atención médica a consecuencia de accidentes en el desempeño de su trabajo al ocurrir vacantes en este puesto los empleados presentarán la compañía los nombres de los candidatos y será nombrado el que la misma elija entre ellos va a haber un doctor recordemos que desde el primer convenio en compañía de luz de enero de 1915 se había logrado que una cantidad luego checo cuál fue la cantidad pero eran los gastos del doctor que el sindicato elegía acá ya no si lo van a pagar y los empleados no el sindicato bueno la redacción decía antes igual los empleados y obreros van a proponer pero era uno solo y ese era el que se contratara aquí van a hacer una terna una quinteta y la empresa dirá quién es y le va a contratar la propia compañía artículo 21 la compañía procederá con entera justicia siempre que se presenten casos concretos y justificados contra empleados que obren mala conducta que observen perdón mala conducta con el personal son jefes pero no se atreven a poner jefes pero tienes que ser cargos concretos y justificados con pruebas no vale que un grupo de obreros diga este o aquel no artículo bueno pero ya se considera que en dado caso si hay abuso van a poder ser tomados en cuenta en estas demandas artículo 22 la compañía abonará su sueldo al empleado u operario que abandone temporalmente sus labores para el arreglo de las dificultades que pudieran surgir con sus jefes o superiores por motivo de asunto y actos de la competencia de esto es decir no se va a tomar en cuenta cuando alguien solicita permiso para checar si hay alguna causa problema asunto que deba tratarse con los jefes permiso pues para atender asuntos ahí o con el jefe en las oficinas artículo 23 el presente convenio sustituye y anula todos los convenios celebrados con anterioridad entre los empleados y la compañía artículo 24 las prevenciones de ese convenio se aplicarán a todos los empleados que presenten servicios a la compañía pero respecto a los empleados de Necaxa se considerarán modificadas en los puntos que cubra el convenio suplementario que por separado se celebrará con ellos artículo 25 y es el último los empleados y obreros reconocen que por el hecho de tener trabajo en las compañías y retribución por el mismo asumen ciertos deberes y obligaciones para con ella en beneficio del servicio entre los cuales expresamente se conviene en lo siguiente y tendríamos que buscar qué es lo que se dijo ahí porque aparece una nota extraña no está no está lo que sigue y voy a tener que buscar realmente donde acaba nota aclaratoria los empleados y operarios que antes del primero de mayo próximo pasado trabajaron los siete diez continuos por semana gozarán de los beneficios del artículo ocho del presente convenio el presente convenio sustituirá sus efectos desde el primero de septiembre en curso jrg conguay por los empleados y operarios sus representantes conrado castro cháver francisco barrientos pedro vallejo alfredo mendoza manuel educo salvador selis jota danel efe rivera td y huerta m porras manuel aris manuel siménez aulerio laura débalo perdón y aunque bueno ese ese ampudia enrique villafana enrique guzmán delfino revilla ramón tirado y como testigos p.méndez y méndez fernando cuevas el último a.e. reinos es un convenio pequeño como podemos reconocer veinticinco puntos se resuelve son veinticinco puntos accidentes de trabajo un doctor los instrumentos y herramientas de trabajo parece que les aporta la empresa pero en un determinado departamento será el jefe del mismo en charla con ellos los que se decidirán en fin es muy interesante ver que en algunas cosas es por decirlo así solo se recuperan algunas de las cosas que ya se habían logrado en los convenios de mil novecientos quince y de mil novecientos diecis lo importante lo llamativo es que de nueva cuenta está presente el desmé no le reconozcan al sindicato durante mucho tiempo no se va a reconocer al sindicato pero como hemos dicho las relaciones bilaterales se están dando con obreros representantes y con el gerente o con el gerente y sus auxiliares el desmé después de la destructosa situación que nos dejó el golpe de Carranza muestra señales de vida muestra que vuelve a reunirse el grupo de compañeros que firma en su al menos la mitad de ellos nos parecen los reconocemos y ahí viene una nueva oleada de dirigentes este es el convenio de 5 de septiembre de 1917 agradecemos a Radio Sme que nos hayan ayudado como todos los lunes para que estas añoranzas de electricistas se han visto por todos ustedes el frío todavía no se va sigue ahí a veces un poco menos otros días igual de fuerte que siempre en esta época invernal y nos vemos dentro de ocho días en otra añoranza de electricistas sigan tomando chocolatote porque sigue el frío nos vemos si pueden pórtense bien si no pues pórtense mal pero dentro de las normas de conducta que se espera de cada uno si te vas a portar bien también hazlo bien digo no al revés si te vas a portar mal hazlo bien hasta entonces nos despedimos en añoranzas de electricistas hasta la próxima y y Gracias por ver el video.